Oye, esto ha quedado un color espectacular, ¿eh? ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ya hemos encontrado el color! ¡Al color de tu camisa! ¡Mira qué bonito! ¡Uy, con mi camisa hoy! ¡Oye! ¡Pepe! No entiendo nada. Mira esto que bien te queda con tu camisa. Oye, pero es verdad. Oye, ¿cómo habéis conseguido el mismo color que mi camisa? Oye, ¿has visto? Tienes la bomba. Oye, una cosita. ¿No tienes equipo tú para estar? Vete con tu rebaño. Las chicas, celebrities, estén. Las chicas con los chicos, vienen y van. Que el de huele a los han de vivir. El verme a mí empezar a cantar canciones de los 70. Voy en una bicicleta. ¡Amana en bicicleta! ¡Oye, Landa! Eso es anterior a mí, ¿eh? Eso es lo bravo. ¿Sabes que te estaba despistando brava? Tú no sabías una cosita de Lorena. Tú no sabes que fue a Eurovisión y... Bueno, fue a Eurovisión no. No, bueno. A la previa de Eurovisión. A la previa con Chiquilicuatre. Y quedó por encima Chiquilicuatre. ¿Cómo sería tu actuación? Oye, pues era lo más. Ya sé. El otro con la guitarrita. Es un fenómeno. Ese es un grande. Por eso duró un programa. Vete, vete, vete. ¡Chiquilicuatre es Dios! Va. Va. Abre, ¿qué tal? Lorena C., ¿pero tú te acuerdas de la canción de Eurovisión? ¿O qué? Hombre, como no me he acordado yo de la canción de Eurovisión. Pues cantanos un poco. Me lo dijeron seguro, anoche en la discoteca, que aunque lo lleve en secreto, lo sabe ya todo chueca. Fernando, ¿qué tienes a Fernando? ¿Qué tal, chef? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Ostras, los dos. Y ahí tienen las tripas ya guisadas. ¿Eso qué es? ¿Eso es la kale? Sí. ¿O kale? ¿O kale? Pues vale. A mí me parece una lombarda, pero... Perdón. Salmura. No, es que si no se salga un poquito de sal. No, no, es que no se salga un poquito de sal. Está muy salado, pero porque... ¡Ah! No, carrito. Está toda la sal de la salmura. Si quieres que sea comestible, porque no es comestible. Es retirar la tripadilla, hacer una bizcaína nueva y... Eso es. Eso no se puede comer, ¿eh? Si sea que haces... Salmuera. Es salmuera. Vamos contigo, Norma. Pues yo muy bien, chef. Aquí está la lengua, pero me ha tardado porque no me iba el fuego. Y le he metido todo que cociera, cociera, cociera. ¿En crudo? No le he hecho el sofrito. Bueno, por lo menos que esté la lengua cocina. Venga. Bueno, vamos a ello. Norma. Venga.